Cariño mío, yo estoy muy triste, ya no me hablas, ni me sonríes. Cariño mío, yo estoy muy triste, ya no me hablas, ni me hablas, ni me hablas, ni me hablas. O ya no ves, el fuego de mis labios, o mi cuerpo no quema ya tu piel, después de tantos años. Dime si, ya no quieres seguir. Dime si, ya has cansado de mí. No, no merezco tu engaño, debes decirme claro, si me quieres o no. No, no merezco tu engaño, debes decirme claro, o todo terminó. Música Y porque callas, veo en tu alma, una gran pena. Es la soledad que te acompaña, por buscar mi amor en piel ajena. Qué triste sentir, aquellos nuestros sueños, que aún te dijimos juntos con amor, hoy tienes otro dueño. Dime si, dime si, ya no quieres seguir. Dime si, dime si, ya has cansado de mí. No, no merezco tu engaño, debes decirme claro, si me quieres o no. No, no merezco tu engaño, debes decirme claro, o todo terminó. Música 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 Música